Vamos a hablar con madres de chicos que de algún modo tienen que ver con la toma en los colegios porque son protagonistas o porque simplemente lo ven de afuera pero sus compañeros lo están haciendo y hay voces en favor y en contra. Saludo ya mismo a Paola Galgani, ella es madre que está en contra de lo que está sucediendo. Paola, ¿cómo estás? A ver si te escucho bien. Ahí me escuchas mejor. Perfecto, perfecto. Bienvenida a Más Noticias. Gracias por el contacto, Paola. Y también Ana Belinco, ella se encuentra a favor de las tomas. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias a las dos. Comienzo por una cuestión de orden y ahora si quieren cada una puede acotar a lo que diga la otra. Paola, contame tu situación. Tus hijos, a qué colegio van. Poneme un poco en contexto. Tengo una hija que está cursando cuarto año en el colegio Lengüitas, la cual se manifestó en contra de la toma del colegio. Fue avasallada por sus colegas, la han insultado por este tema, solamente por decir que no estaba a favor de la forma en la cual querían hacer las cosas. Hoy siento que se llegó a un punto en que decir que uno está en contra de la toma de un colegio es estar en contra de los reclamos y esto no es así. Todos tenemos derecho a manifestarnos y los chicos que están tomando el colegio están ejerciendo ese derecho. No coincidís con la forma. No, los chicos tienen derecho a la educación y los que no están a favor de la toma no están pudiendo ejercer su derecho a la educación. Claro, claro, claro. Por una decisión que toman algunos, vos decís que otros se ven perjudicados. Ana, vos estás a favor de la toma de los colegios. Contame un poco cómo está compuesta tu familia y por qué estás a favor. Miren, a mí me parece que igual el debate toma sí, toma no, corre el eje efectivamente de los reclamos que están haciendo los chicos, que me parece que es lo importante. Después podemos discutir lo otro. O sea, me parece que es un falso debate al que nos está arrastrando el propio gobierno de la ciudad, el ministerio, y tenemos que poder superar esa situación. Los chicos, voy a hacerlo muy breve porque todos más o menos conocemos, pero están haciendo foco en dos temas principales. El tema de las viandas, que directamente están denunciando que hubo intoxicaciones adentro de las escuelas, que directamente en el Publiese hubo un chico que consumió una vianda que tenía un vidrio adentro. En la escuela de mi hija, que es el Julio Cortázar, ella me cuenta que tienen que hacer una cola, yo lo que le estoy contando es literal, una fila y ver quién llega al sándwich y quién no llega. O sea, es como riéndonos entre medio de la desgracia, es como los juegos del hambre. O sea, es una situación donde en el medio de una crisis social enorme y en un momento donde los chicos están en crecimiento, no saben si pueden comer adentro de la escuela y después cuando van a la casa muchas veces la comida de la escuela es medio la única comida porque las familias, bueno, económicamente estamos todas mal. O sea, no llegamos a la canasta familiar. Diana, ¿vos coincidís con, digamos, el modo de la protesta? Es que lo que yo digo es que eso es una situación secundaria inclusive. O sea, ellos llegaron a la toma después de haber hecho un montón de otras medidas para ser escuchados, fueron al Ministerio de Educación, hicieron petitorios, hicieron de todo, lo habido y por haber y no recibieron respuesta. A los docentes nos está pasando un poco lo mismo. Nosotros hacemos un montón de cosas y cuando uno llega a una medida de fuerza llega porque ya directamente se cortaron todos los canales de diálogo. Están protestando contra las prácticas profesionalizantes. Ustedes no saben si en Italia saben lo que pasó con las prácticas. Hay tres chicos fallecidos. Un nene de 16 años y dos chicos de 18 años que fallecieron en el contexto de las prácticas que le llaman profesionalizantes porque los chicos no están cubiertos. No tienen cobertura porque no son trabajadores. Disculpame que disienta. Disculpame que disienta. Yo no estoy corriendo el foco. Yo no pertenezco al gobierno de la ciudad. Yo soy mamá de un alumno que no milito en ningún partido político. No, yo no estoy corriendo el foco. Estamos hablando de la toma de colegios. Ese es el foco. No estoy de acuerdo con que se hayan agotado todas las instancias porque no sé si ustedes saben que podían recurrir al Ministerio Tutelar, que justamente está para mediar estas cosas. Nosotros sí estuvimos con ellos y nos han informado que nunca han recurrido a ellos. Podían hacer una asamblea permanente en el colegio. Tampoco la han hecho. Se fueron directamente a tomar el establecimiento. Y yo no estoy renegando ni diciendo que sus reclamos no sean válidos. Es lo que dije al principio cuando hablé. Una cosa son los reclamos y otra cosa es la forma. Mi hija hasta apoyaría muchos de los reclamos. No apoya a esta manera. Entonces, ustedes se están manifestando. Ustedes están ejerciendo su derecho a protestar. Y mi hija no está ejerciendo su derecho a la educación. Y esto es clave. El derecho de ustedes no puede pasar por arriba del mío. Yo no estoy hablando por parte del gobierno. Yo estoy hablando por mí. Y esto que quede claro. Ustedes enseguida lo que hacen es llevarnos a una punta como si nosotros estuviésemos representando no sé a quién. Para nada. No, no. Yo no recuerdo tu nombre, Paola. No, no. No estoy discutiendo con vos. No te estoy acusando a vos de esta situación. Y me parece que está bien como lo presentó Viviana. O sea, esto es un intercambio. Es un intento de intercambio. Pero yo lo que digo es que sí, los chicos agotaron todo canal de diálogo para llegar a esta situación. ¿Cómo hacemos los trabajadores en general? Los chicos fueron a todos lados, Paola. No, no, no. Lo único que tenía que haber era una decisión política de sentarse con los chicos y darles una respuesta. Mi hija tampoco milita en ningún espacio político. Espero que algún día, por decisión propia, lo haga, porque considero que militar, por una idea política y poder formarse en la práctica de la discusión y demás, es necesaria. Y los docentes la tenemos que impartir según nuestro currículum. O sea, el currículum docente implica que nosotros formemos a nuestros estudiantes en lo que tiene que ver con la discusión ciudadana, como se le dice. Bueno, parte de eso es ir a asambleas y discutir. Y van a haber disensos, porque es la realidad. Van a haber acuerdos y disensos. A ver. Están en la mayoría. Perdón. Hubieron asambleas de sobra. Vos lo que decís acá es, las autoridades tenían que recibir a los chicos. ¿Y qué rol cumplen las autoridades del colegio entonces? Porque acá estamos obviando una intermediación que son los directores o los docentes. O sea, ¿no hay nadie en el medio que sea un vehículo que canalice todas estas demandas que vos estás planteando? Sí, también se hicieron, como dije, se hicieron petitorios que se enviaron vía jerárquica y demás. Pero los chicos tienen un órgano de representación, que es el Centro de Estudiantes, que tiene poder de decisión también. O sea, es una asamblea permanente. Se hicieron asambleas permanentes, se hicieron marchas, se hicieron petitorios, se hizo de todo. Llegaron a esta distancia porque no hay un vínculo, no hay un diálogo. Ahora, ¿ustedes qué creen? Tanto para Ana como para Paola. Paola, ¿cómo ves este inicio de semana? ¿Ves una luz al final del túnel, que la situación se va a resolver o que por el contrario este conflicto va a ir ascendiendo todavía más de lo que ya vivimos esta semana? Yo espero sinceramente de todo corazón que el lunes retomen las clases. No se debería haber llegado a esto nunca. Nosotros, como te dije al principio, estuvimos reuniones por un tanto con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual le hemos dicho, ¿cómo puede ser que se haya llegado a esto? Eso nosotros lo manifestamos. O sea, estar en contra de la forma no significa que haya cosas mal y no las plantemos. Obvio, pero yo, como miembro de la comunidad educativa, nunca recibí ni siquiera un pedido de ayuda del Centro de Estudiantes diciéndonos, hey, ¿nos dan una mano? No nos están escuchando. Y ver de qué manera también nosotros podíamos colaborar. No, la decisión fue rotunda. Tomamos el colegio. Y te reitero, no hablaron con el Ministerio Tutelar porque nosotros sí lo hicimos y nos han confirmado. El día de la toma, el Ministerio Tutelar se hizo presente en la toma y les entregó los contactos para que ellos se comuniquen y poder abrir una vía de diálogo. Nunca se han comunicado con ellos. Nunca. Que no hay una vía de diálogo. Que no hay una vía de diálogo. ¿Sabés lo que es el Ministerio Tutelar? Es clarísimo desde el punto, pero escuchando ahora, que no hay una vía de diálogo es clarísimo desde el momento en el que la forma de resolución de este conflicto de parte del Ministerio es enviar policías, policías a las casas de los estudiantes que están reclamando. Estás hablando de lo que sucedió después. ¿Es tu derecho? No, 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 no. Esa es la razón que hubo en el Ministerio. ¿Sabés lo que es el Ministerio Tutelar? No hay diálogo. Pusieron camionetas y pusieron motos no identificadas. Estamos hablando de cosas diferentes. No identificadas a hacerle fotos a menores. Ana y Paola, no hay diálogo. No hay diálogo. No hay diálogo. No hay diálogo. ¿Sabés lo que es el Ministerio Tutelar y a qué se dedica? No, no, pero no es el Ministerio Tutelar. Bueno, eso van a acordar claramente sobre el Ministerio Tutelar. Les agradezco igual a las dos, a Paola y a Ana. A veces pasa esto, ¿no? Con miradas tan distintas sobre el mismo punto. Bueno, sí, lo vemos. Cuesta ponerse de acuerdo. Yo les agradezco a las dos por haber dado su mirada de lo que está sucediendo, tanto a Paola como a Ana. Y me parece que lo que deseamos todos es que esto se resuelva de una manera urgente y que los chicos vayan al colegio a estudiar. Hay más días que faltan de escuela porque no hay docentes, porque no se abren los... No se abren los... Con otros temas, con otros temas no pueden venir. Los chicos pierden horas y lo están denunciando también. Eso también es cierto. Gracias a las dos, Paola y a Ana, gracias por haber estado aquí. Es verdad, es verdad. Yo creo que es una gran deuda que tiene el gobierno.